Mení nació el 21 de enero de 1983 en Chihuahua, Chihuahua, México. Es hijo de Eleuterio Carrasco y de la periodista Emma de Lau, el menor de sus hermanos Javier y Leslie Carrasco. A los cinco años comenzó a interesarse por la música y el teatro independiente. En 1989 comienza sus estudios músico-teatrales en la Escuela de Taller de Arte, donde recibe por primera vez una oportunidad para debutar ante el público abierto en el Teatro Fernando Saavedra en un montaje de la obra Vaselina, participando bajo el personaje de Ndani Zuko. De aquí en adelante el teatro musical y el canto fueron pieza fundamental en su vida. Al extremo de abandonar sus estudios para comenzar una carrera como solista dentro de la música, Mení se mudó a la ciudad de Querétaro. En esa ciudad hizo el casting para la academia. Mení se casó con la moreliana Mariana Gómez Forcadel, con la cual tuvieron a Manuel Alejandro Carrasco Gómez. Residen en la ciudad de Querétaro. Ha compartido escenario con artistas de nivel como... Maná, Beto Cayetti, Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, El Círculo, Conjunto Primavera, Diego Torres, Alex Sintec, Belanova, Han, Facundo, Keans, Motel, Eduardo Capetillo, etc. También es poseedor del 4. lugar, así como intérprete otorgado por el ITSM en su concurso festival de la canción a nivel sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!